El otro día, el otro día pensaba y cabilaba sobre la peor, sobre la peor pesadilla que puede tener una persona. La peor pesadilla de cada quien. La peor pesadilla de cada persona varía de acuerdo a los valores y prioridades personales del individuo en cuestión. Hay gente que tiene pesadillas horribles, horribles. Como, por ejemplo, se me viene un nombre a la mente, así como Don Andrés Manuel López Obrador. Él habla mientras está dormido y tiene pesadillas. Imagínate, está así, por favor, por favor, déjenme hacerle un segundo piso al periférico y al viaducto. Y luego, imagínate, el cuarto de izquierda es, déjenme hacerle un segundo piso, un de... No, debe ser más zorrado, debe ser con ponche, con... Sí, es música de despiertos de pesadilla. Y dice, caramba, caramba, todo fue una pesadilla. Voy a iniciar otra encuesta ciudadana para ver si ahora hacemos esos segundos pisos. Y la peor pesadilla de los ciudadanos es al revés. Es... Va de nuevo. El ciudadano tiene pesadillas diferentes a Don Andrés Manuel López Obrador, que es de... Por favor, ya hay más encuestas ciudadanas. No, por favor, no, Don Andrés. O sea, yo pensé, Don Andrés, estamos a mano. Estamos a mano, estamos a mano. Por eso digo yo, y se lo digo a todo el mundo. No, ¿verdad que es muy bonito tener pesadillas y luego ver que todo fue un sueño? ¡Sí! Es bonito, ¿no? ¡Sí! Pero no es cierto. Es bonito, pero es una patraña. Es una alegoría de mentiras. Es un tejido rococó que envuelve mentira tras mentira en un jugo viglioso y sacrosanto. Porque la peor pesadilla es aquella que se hace realidad. La peor pesadilla es aquella que tienes que sufrir en carne propia día a día. Una cosa es que tengas pesadillas dormido, pero una cosa es que se te haga realidad. Capisci, ¿verdad? Capisci, ¿eh? Por ejemplo, la levantada temprano. Esa es una pesadilla que se hace realidad. ¿A poco no es una pesadilla cotidiana cuando tienes que levantar a las 5 de la madrugada para irte a trabajar? Estás en el quinto sueño de pelos. De pelos estás... O sea, ¿no te ha tocado? ¿No te ha tocado que estás emocionado así en la... Hasta sientes la salivita así... Y de que suena el despertador así... Oye, ¿qué despertador está más chapa, no? Parece más que nada como... ¿Cómo se llaman las pistolas neumáticas de... Así como es... ¡Órale, falo toda esta calle! Su mujer todavía jetona, me encanta. Porque la mujer está jetoncísima. Sus ojos cerrados por dos montañas de la gana así de... Está... Está así y es... Y ella amablemente y con amor te da una patada para que te caigas de la cama así de... ¡Órale! ¡Ya levántate y muevo, ya lo muevo! Y tú así de... ¿Qué? Ya le dije... ¡Tama! O sea... ¡Qué pez, qué chino nomás! ¿No? Y justo ahorita dices... ¡Justo ahorita que estabas soñando tan rico! ¡Sí, mendigo caliente! ¡Estabas soñando con Juan Soled! Digo... Digo, este... Estabas soñando con la otra. ¿Cómo se llama la otra? Yadira Carrillo, ¿verdad? ¡Mamacita! ¡Mmm, Juan Soledad! Es horrible despertarte y que todavía esté todo oscuro. O sea... O sea... ¿Qué onda? Los seres humanos no fueron fabricados para eso. Los seres humanos fueron fabricados para... ¡Ay, hay chelas! O sea... El ser humano no fue fabricado para... ¡El del periódico! Es el único tarado que está en el... ¡Eh, eh, eh! Un saludo a todos los periódiqueros del mundo. Oye... No, no, tarado no. Pues digo... Ese es juego. Es un juego alegórico. Todavía no se oyen hasta... Ni los pajaritos. Así de... Pajaritos tan jetones. A esas horas de la madrugada... Ni siquiera te conviene rezar. Porque todos los santos están dormidos. Todos los sangetones hacen... San Judito, te protege del mal. Dame un aumento de sueldo, ¿no? Y todavía San Judito dice... ¿Eh? ¿Eh? Juan... Duérmete otra vez o no estés corrobando. ¡Desgraciado! O sea... Las verdaderas pesadillas... Empiezan cuando te despiertas. Tin, 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 tin. Una de las peores pesadillas... Del Homo Sapiens moderno... Es cuando estás en un restaurante de lujo... Quedando bien con una baby... Que te quieres... Conquistar. Ya me iba ahí yo a... Le quieres dar una zancadilla. Una zancadilla. O sea, la quieres... La quieres tirar. No, la quieres tirar. Y eres todo falso. Me encanta porque... Es murmullo de restaurantos... Hola, ¿cómo? Murmullo... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo es? ¿Cómo es? La música... Música... Me encantó porque el marzo pasado... Hicimos la música como esa. La chica de... La chica de... Oye... Entras al restaurante... Muy restaurante... Como es, bajita la música... Y es... En la mesa para... Mesa para dos... Mesa para dos... Trabajan dos quesadillas... ¡Trabajan dos quesadillas! No... No, no, no... Un buen restaurante... Un buen restaurante... Un buen restaurante... Y entonces... Mesa para dos... Acompáñame, por favor... Mesa para el señor... Y tú estás, pero... Como... Como pavo real, así... Y la chica va atrás, así... ¿Y el chava? ¿Le gusta esta mesa? Está pegada al baño, pero... Está bien... Los dejo aquí... Bajan, bajan por si... Entonces... El otro es... Mesero... Eh... ¿Cómo dice? ¡Gascón! Garzón... Garzón, Garzón, el cuate... ¡Gascón Rodríguez! ¡Gascón, Garzón! Eh... Quiero una... Una botella de vino francés... Y el cuate dice... ¿Le voy a traer el menú? No, yo ya sé cuál pedir... O sea... ¿Lo vieron en una película idiota o algo? Y lo vieron... Ese... Chateau... Chateau de Borbonia... Mil... Mil... Novecientos ochenta y cinco... Y la chava impactada... Y todavía los de al lado están... ¡Gracias! Pero... La chava es así de... Ya veo que sabes de vinos... No, es el ruido del efecto, güey... Callando a la gente, Jordi... Y ese es el efecto... Y se llaman vasos y todo, ¿no? A ver, mira... Silencio... Silencio del público... Silencio... Efecto... Fuera efecto... ¿Entra efecto? Hasta se oye en inglés... Pero imagínate la chava así de que... Eres conocedor... Sabes mucho de vinos, ¿eh? Ese... Chateau es excelente y carísimo... Y todavía el cuate... Tú de mamiles... ¿En serio? Pues siempre ha sido mi... Favorito... Eh... Cuando estoy viendo el fútbol pido ese... No sabía que... No sabía que era tan caro pero... Como nunca veo los precios... Lo que importa es que me satisfaga, ¿no? Eh... El buque... Sobre todo... El buque... Y la chava es... ¿En serio no te importa el precio? Ay, bueno... En ese caso, joven, mire... Me trae unos langostinos... Mmm... Y luego un filete de salmón de Alaska... Acompañado de caviar... ¿Si me pude poner doble porción de caviar, por favor? Y... Y tiene tortillas hechas a mano... O sea... Las taradas han pedido otras cosas... Y tú, idiota, sonríe... Pero a ver el salmón, se lo que hace... Buena lección, el salmón viene bien... Bien choncho, viene bien choncho... ¿No? Y tú todavía sonríes... Pero con el rabillo del ojo... Checas el precio... ¿Sabes? No más... Y luego... Buena lección, claro... Entonces ya lo ves y dices... ¿Cuánto cuestan los langostinos? ¿Qué? ¿750 pesos, mendigos langostinos? ¿Pues qué hacen? ¿Bailan en la mesa? ¿Se encueran o qué? ¿Vale? ¡Sí! Buena lección, Javier Prado... ¿Cómo está usted? Voy a saludarlo... Ese día... Ese día todo te sale mal... Vas al baño y a poco no llegas... Todavía llegas así... Encabritado por la bella... Che, vieja... A ver si sale más seguido... Agarra... Vas directo a la jabonera... Ya ves que ahora te lo ponen ahí... Para que no agarres el jabón... ¿No será una broma de los meseros? Pero... Pero llegas y le haces... Abre la llave del baño y le haces... ¡Uy! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Uf! Y todavía las... ¡Chin! No hay agua, maestro... No hay agua... A ver... En el agua del excusado... Y dices... No, pero si no hay agua... No le bajaron a este rojo... Y agarras papel así... Papel así... Y las... Todavía te queda y volteas y las... ¿Ves el saco colgado del cuate que está dentro del baño? Que nada más es un cuate... O sea... La tarareada del cuate cuando estaba ese... Que ahora ya no tarareas... Ya estás en el excusado ahora... Ya estarás por teléfono, ¿no? Estás... ¡Bueno! ¿Qué pasó, licenciado? Sí... Sí, ahorita estoy aquí en sistemas... Ahora... Y... ¿Ves el saco colgado del cuate? Ahí la haces... Sí... ¡Mmm! Ha sacado... ¡Uh! Ahí está... Ahí está... Todavía vas... Vas hacia... Vas hacia... A la mesa donde dejaste la chava y la haces... ¡Hijo! Ya quedé bien impregnado de esta... Huele a jabón barato de hotel de paso... Y lo peor es que llegas con la chava... Y ella es de... ¿A qué hueles? Ese aroma me evoca unos grandes momentos... Y tú... Y ahí todavía ni inicia la pesadilla... La pesadilla comienza cuando pagas... Ya comiste todo el rollo y dices... ¡Mendigo! Medio mes de sueldo esta desgraciada... Y el mesero es de... ¡Buenas! Y usted... Está... Justo se acaba la rola cuando llega el mesero... Lo último pedacito de la chica de Ipanema... Y llega el mesero... ¡Ajá! ¡Ajá! Su tarjeta no pasa... Y todos... ¡Ajá! ¡Ajá! O sea... ¡Per... ¡Perredo! ¿No? Y tú te pones de todos colores... ¡Disimulas! O sea, dices tú... No lo quiere gritar más... ¡Que su tarjeta no pasa! ¡Es un decir imbécil! Y el mesero... ¡No pasa! Está sobregirada... Ya hablamos al banco... Y está así de... ¡Perdón! ¡Hombre! Tal vez es que gasté mucho en Nueva York... ¡No! Este... ¿En serio? Y el mesero... ¡En serio! Si no, no estoy jugando... Y tú así de... ¿Cómo es el efecto del restaurante? A ver... A ver... Este... ¡Ah! Perdón, perdón... Le di otra... ¡Prede con esta, por favor! Y el mesero así de... Lo siento, señor... Pero... No aceptamos tarjeta de débito del Banco Ejidal... De Machupico el Chico... Y la chava nomás... Nomás te mata con... Te mata con la mirada... Y es de... Voy al tocador... Y tú así... Tú... Tú culas y de... Ve amor... Ve cuando... Cuando regreses... Yo ya voy a haber pagado la cuenta en efectivo... O sea... Ve... O sea... Ve... Se va y tú así de... ¡Joder! No traigo dinero... ¡Joder! No traigo dinero... Soy un miserable loser... ¡Acepte mi reloj, por favor! ¡Mire! ¡Mire! ¡Acepte mi reloj! Y se aguanta cañón, ¿eh? O sea... No es de oro, pero aguanta... La otra vez le pasó el carro encima... Y de verdad... No le pasó nada... Y el mesero es de... Ah... Es el suspirito del mesero... Cuando dice... Cuando ya el mesero se siente más que tú... Cuando el mesero es... Dueño, amo y señor... ¡Feudal! Y tú eres un pobre insignificante lucer... Y tú... Pareces cara de mope así... Ah... Pues... Le voy a decir al gerente, pero... Ahorita viene... Es que a algún idiota le llenó su saco de jabón en el baño... Ahorita viene... Total... Total que cuando regresa la chava del baño... Tú estás alegando con el gerente y dos tipos de seguridad atrás de... Que ya les des ganas de querer tortearte afuera ya... En la puerta de entrega... Así... ¡Pórale, pórale! Y tú así de... No seas gacho, no... Te dejo mi chamarra... Mira... Es imitación piel... Es vinipiel... Pero... Es importada de Sonora... Me cae de veras... Y la chava es de... Oye... Ya me tengo que ir... Así que aquí está mi tarjeta... Que sí pasa... Y todavía estuve bueno desde... Oye... Qué vergüenza... Qué oso... O sea... Madre... O sea... No sé... O sea... Me da pena que pagues toda la cuenta... ¿A qué oso? Y la chava... Estás loco... Solo cóbrese lo mío, señor mesero... Ahí te ves... Inche luzar... Otra pesadilla de terror... Es cuando vas llegando al hotel de paso... Me cuentan... Vas llegando al hotel de paso... Con tu movida... ¿Por qué movida? ¿Qué significa movida? Ok... ¿Cómo se mueve? La chava se mueve mucho... Uy, 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 papito... Sí, sí... Por eso se dice tu movida... Y ella es de... Me encanta la chava así llegando... Ay, Juan... No sé... Es que... No sé... Es que a mí no me gustan los hoteles... Me siento como una cualquiera... Imagínate al cuate... Le dicen... No... Apaguen su celular... Y el cuate lo dejó prendido... Y le dice... A mí me valen... A mí que me llamen... Nunca me llaman... Que me llamen... Le sonó el teléfono... A la hermana de Gaby... La expulsada del instituto... ¿Sí? ¿Sí? ¿Te sonó a ti? ¿Ya ves por qué te expulsan? O sea... Ya expulsaron a otra hermanita... ¿No estás contenta? ¡Órale! 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 Te vas a expulsar... ¡Órale! No te agaches... No te agaches... ¿Eh? ¿Eh? No vas a sacar canas... Como a ti... No vas a sacar canas... Oye... Oye... Imagínate la chava... Me encanta porque... Hay una frase de las chicas... Que ya se la tienen ensayada... Que es el de... Es que... ¿Por qué a un hotel? ¿Por qué a un hotel? Podríamos ir a tu casa... Y dices... Con mi mamá y mi abuelita... Y... Es que en esos hoteles... Me siento como una cualquiera... Y tú haciendo labor... El hombre haciendo labor... De convención... Así... No pasa nada... Corazón... Pechuguita de gallinita ponedora... Recuerda... A ver... ¿Qué quieres? No... No... Ya, eh... Ya... No... A ver... ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Recuerda... Gallinita... Recuerda que lo hacemos... Por amor... Lo hacemos por amor... Y tú dices... ¿Sí? Por amor... Aunque seas una cualquiera... Yo te respeto... La bronca... La bronca... Es que el hotelucho de mala muerte... Está lleno... Hay una colota... Bueno... En los hoteles siempre hay colotas... No hay mucha gente... Una fila enorme... Ya... Hay una fila enorme... Y ellos dicen... ¡Qué oso! Que me... Me siento que me vean... Haciendo todo el hotelucho pulgoso... Y trepada... Trepada en un Datsun 76... Todavía el chavo se ofende así... Tranquila con mi unidad... Es un clásico... No es un auto 70... Es un clásico... Nunca me ha dejado tirado... Y de repente la chava ve el carro de atrás... Así de... ¡Ay! Y todavía el cual así... Calenturienta, ¿qué? Gracias mi querido Jordi... ¿Qué no te puedes esperar? Estamos casi a media cuadra ya... Yo ya sé... ¡Eso es idiota! Es que atrás viene el mejor amigo de mi esposo... Y tú así... ¿En serio? ¿En serio? ¿Vienes el mejor amigo del cornudo imbécil de tu marido? Quiero ver con qué clase de golfa vendrá... Hija de su Pink Floyd, mi vieja... ¿Qué tal? ¿Qué tal cuando estás... En medio del inmundo tráfico de la tarde... De esas veces... Que no avanzas nada y de repente... Te viene el aviso número uno... Para hacer del número dos... Estás haciendo... Tú estás tranquila... Retortijón tipo A... Así como es, así de... Es el retortijón... Que te da en el bajo vientre... Y le haces... Que ya empieza... Ya empieza el sudor frío, así de... ¿Cómo es? Quijada, así de... Y ves... Que el periférico es así... Mira... Y te dices en ese momento... Pero si no comí tanto... ¿Qué fue? ¿Una torta de tamal? ¿Con una tolita en la mañana nada más? Bueno, luego... Taquitos de suadero con chesco a mediodía... ¿La comida qué fue? Sopa de lentejas... Y enchiladas... De mole con harto conjolí... Y no comí postre... Bueno... Si se le puede llamar postre a los plátanos con crema... Y luego qué... Ah... Le sobró a alguien de la oficina una torta cubana gigante... Pero era para el desempance... Luego viene el retortijón tipo B... Que es el retortijón... Que viene acompañado con un espasmo... Que se te va hasta el cerebro... Y retumban el coxis... O sea... O sea... La tiguea... La tiguea... Es un espasmo así de... Y estoy... Estoy tratando de balbucear... Y ya el último retortijón... Es el del tipo U... Retortijón tipo U... Ya hemos visto retortijón tipo A... Retortijón tipo B... Y falta retortijón tipo U... Anotan por favor... Que ya tienes que apretar el asterisco... El retortijón tipo U es de... Entonces volteas y dices... Que bien que el carro trae vestiduras de plástico... Aprietas el asterisco para que no salga el topo de la madriguera... Así de... Si por ti fuera te hipnotizabas... Así de... Y empiezas a tocar el claxon como desesperado... Así de... ¡Avancen malditos! ¡Tengo entrega urgente! ¡Esa! Es una verdadera pesadilla... La cosa se pone tan pesada... Que hasta tienes que abrir la ventana... Las dos ventanas y las... ¡Pamá! No tengo clima... No tengo ir a condición... Agarras el vainillín... ¡Cotorra así de...! ¡Pues qué pez! ¿De qué comí, Dios mío? ¿Qué comí? ¡Me hubieras hecho vegetariano! Y los del carro de atrás son de... Los del carro de atrás son de... Alcanzan a ir así de que... Bueno, ¿qué estamos parados arriba de una coladera o qué? O sea... No tienes escapatoria... ¡Estás atrapado en el periférico! Y solo piensas... ¡Lleva las regadas! ¿Por qué voté en contra... Del segundo piso al periférico? ¡Andrés Manuel, perdóname! ¡Perdóname! Imagínate, estás de idiota... Estás de idiota resignado... Y estás... Torta de tamal... Ocho pesos... ¡Taco sudados! ¡Quince pesos! ¡Lavado de vestiduras! ¡No tiene precio! Una de las peores pesadillas del mexicano... Para aclarar, no es la crisis... Económica... Ni la reforma fiscal... Ni la delincuencia... Ni las manifestaciones que bloquean el tráfico... ¡No! Ninguna de ellas... Es la peor pesadilla... La peor pesadilla del mexicano... Es que se le acaben los hielos cuando está chupando a las dos de la mañana... Según una encuesta del Departamento de Investigaciones... De otro rollo... Típico que estás en casa de tu cuate... Hasta las chanas ya de... ¡Es que es tan fea, es tan fea! Y no falta que el güey dice... ¡La última! ¡La última! Y luego... ¡Nos vamos! ¡Ya! ¿A poco no te friseas ya cara así de... ¿No? ¿Qué le haces? ¡Güey, güey! ¿No les he contado lo de la vieja de mi amigo? Pero está bien que quieran echarse la última... Pero ¡Oh, pesadilla suburbana! ¡Ya no hay hielos! ¡Ya no hay hielos! Digo, hielos, hielos... ¡Están los hielos! Y tú así de... ¿Cómo que no hay hielos? Y vas al congelador... Hay mucha gente que va al congelador... Y le rasca la escarchita... De las paredes... Imagínate que saca una cuchilla así... Con un cuchillo así... Todavía huele a pollo congelado... Todavía le hace... ¿Qué es esto? Es una molleja... Y tú cuándo así de... Oye... Pero esto hace daño... Y luego le decís... ¡Cálmate! Y tú roncas, güey... ¿Y qué? ¿Muy saludable o qué? Pero la escarchita del congelador... Ya no es suficiente... Acabas tomando las cubas calientes... Así de... Estás... No importa... Somos hombres... Aparte estamos aquí en el cotorrejo... ¿No? No, mamá... Sabe como a consomechado a perder... ¿No? Y tú cuándo de repente empieza a chillar... Y la cara así de... Chale, cabrón... No, mamá... No, mamá... No, mamá... Ah, porque sí todos los mexicanos son... Ustedes son... Ya... Ya no... Ya no... Eh... Eh... Ya no... Ya... Eh... 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 La sopa de hongos que hacía mi abuelita... La extraño un buen, cabrón... La extraño un buen, güey... ¡La extraño un buen! Y tú así de... Ya, cabrón... Yo, cabrón... Del cabrón... Este es un chico... Yo también extraño a mi abuelita, cabrón... ¿Verdad? ¿Verdad? Es Dios... Y el otro así de... No, güey... Májate... Yo no extraño... A mi abuela... Yo extraño la sopa de hongos... ¡Mi abuela era mala! ¡Era mala! Otra pesadilla... Otra pesadilla que es horrible... Es cuando tienes... Una cita a las 10 de la mañana... Llegas a las 9 y media... Y no hay donde estacionarse... Las pesadillas cuando uno está despierto son las peores... La calle está hasta el queque... De carros... Fíjate que bonito palabra... Hasta el queque... Me da medio kilo de queque... Está hasta el queque... El queque... ¿Va a querer su queque con todo? Pero qué bonita palabra... Queque... Me duele el queque... Me duele el queque... Puta, es que me da una patada en los queques... Hasta... Estás buscando esos cerramientos... Y hasta el viene-viene... Todo viene el cuate del viene-viene... Y estás así de... Con el trapo en la mano así... ¡Ya no tengo lugar, mi joven! Y tú así de... ¡Ya no tengo lugar, mongros! ¡Desde cuando son los lugares de la calle! Porque me encanta que los viene-viene... Son... Sus tres tinas... Dos cajones... Son lugares míos... En qué momento... Y te imaginas... A don Andrés López Obrador... Estos son... Sus lugares... Estos son sus lugares... Y yo se los doy... Los lugares... El metro... La leche... Todos los regalos... ¿Qué más quieren? ¿La cantaría? Son suyas... ¿Qué más quieren? ¿Eh? Que chequen los viejitos... Que chequen los viejitos también... ¿Qué? ¿Cuántos quieren? No aguanto con 500... Le doy 1500, hombre... Te vas a dar vueltas a la manzana... Te vas a dar vueltas a la manzana... Para buscar dónde estacionarte... Pasan 10 minutos y nada... Y estás... Entonces cuando patinabas... Y tú así de... Me llevo la freguada... ¡No hay lugar! ¡No hay lugar! Ya había uno... ¿No? Sobre de él... Pero un bocho sale de la nave... ¡Brrr! ¿No? Una catarinita así de esas... Dos vagas así... ¡Brrr! ¿No? Y todavía... Todavía el cuate se burla... Y hace... ¡I! 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 ¿Cómo es? ¡I! ¡I! ¡Hola, desgraciado! ¡Ese era mi lugar! Y sale el del bocho... Tú lo habías dicho... ¡Era tu lugar, güey! Tú sigues dando vueltas a la manzana... Así de... Me llevo la freguada... Ya son 10 para las 10... Pero si yo llegué a las... ¡Nueve y media! A ver... No cabré ahí... Fíjate... No cabré ahí... Y tratas de meterte entre dos carros... Donde hay un espacio... Chiquito... Por donde apenas... Y pasa la gente así... O sea... Entre carro y carro... Y tú dices... ¡Inguezón! Pero tú eres optimista... Y ahí vas con tu lanchón... De esos impalas 7-3... Así es que... No... Subías una... Y lo haces... Parecía que ibas surfeando así... Son tan largos... Que ves el carro adelante chiquito... Pero chiquito... Pero ya los... Eso sí, ya los estás defenciando así... ¡Pum! ¿No? ¿A poco no te estacionas en esos de... Ahorita... Estos eran de acá, ¿no? Así... No... Ahorita... 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 ¡Claro que sí, Quepo! ¡Claro que sí, Quepo! ¡Claro que sí, Quepo! Y así estás media hora... ¡Sí, Quepo! ¡Sí, Quepo! No ocupe... Y de repente eres de... ¡Ingesú! No hay poli... Ahorita aquí no hay poli... No hay poli... Lo dejo arriba de la banqueta... Lo dejo sobre la banqueta... Imagínate qué filosofía tan hermosa, ¿no? Arriba de la banqueta... ¡Vámonos! ¡Ingesú! Se echa de revés... Y de repente nomás es... ¿Cómo era? ¿Cómo era yo? Eso así... Ahorita no hay poli... Ni nadie está... Está sola la banqueta... Y nada más dices... ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Que no ande por aquí Lolita Yala! ¡Que no ande Lolita Yala! Otra de las pesadillas más atroces... ¿Cómo? Esa sí es de terror... Esa es de terror... O sea... ¡Uy! No, ¿cómo es? Toma abierta... Y es así de... Así de... Otra de las pesadillas más atroces de la vida... De un ser humano... Es un domingo... Un domingo... Nueve de la mañana... ¡Fiesta infantil! ¿Por qué las inventaron? Para que un grupo de payasos se haga rico... ¡Fiesta infantil! ¿Por qué las hacen? ¿Eh? ¿Qué ganas quieren... Ustedes... ¿Quieren matarnos? ¡Fiesta infantil! Nueve de la mañana... Domingo... Y tú crudo... De esas veces que ni pudiste dormir... Porque llegaste ahogado a las siete... Y tuviste cama voladora, ¿no? Mientras tus hijos ya están viendo Chabelo... En tu cuarto... Y tú así de... ¿Por qué baila tanto, Chabelo? ¡Deténganlo! Y a las ocho tu mujer es de... ¡Te fuiste borracho, ¿verdad? Esa me encanta esa señora... ¡Te divertiste mucho, ¿verdad? Pues ahora no te levantas, mi gracia... Porque tenemos que irse infantil, ¿eh? Es Ramirito... Cumple siete años... Es Ramirito... Cumple siete años... Y tú estás como zombie... Entre escuincles, gritones... Imagínate... A ver... ¿No hay efecto de niños? Niños, escuincles, gritones... Embarrados de pastel... Corriendo hacia ti... ¡Eh, tío, tío! Payasos, magos... Mamás gritonas... Los cuates estos con sus guiñoles... Así de... Que los niños ni se ríen... Están... Y papás crudos como tú... Papás crudos... Así de que más se ven así... ¿Qué tal? Y tratan de verse a los papás bien cool... De una manera así... Todos con... Con este... Gel y todo... Llegas con el mesero... Y llegas... ¿Qué onda, mano? ¿Cómo estás, cabrón? Estoy muriendo, cabrón... Una chela, por favor... Hazme la michelada... Pero en friega, cabrón... Pon un buen de chile... Pero ya, cañón, ya... Y el mesero es... Perdón, caballero... Pero no hay cervezas... Solo hay agua de piña... Horchata, tamarino y sandía... Y tú le haces... Todavía le haces así de... Me tomo una sandía y reviento por dentro... Así de... Y me meto la sandía... Las semillas tapando arterias y todo... Y el colmo de todo... De esa pesadilla hecha realidad de un domingo... Fiesta infantil, nueve de la mañana... Es cuando el payaso... Te pide que lo asistas... En la fiestita... Así de... ¡A ver! ¡Qué papá me va a ayudar! Y tú ves a todos los dos... Así de... Oye, déjame ver si está el carro bien estacionado... Y tú te escondes detrás de la mesa... Así como... Como buscando algo así de... ¡Ay! A ver, mijito... ¿Dónde están las tantasuegras? ¿Dónde? Y tú le haces así de... ¡A ver! ¡El pelonchito panchón que está debajo de la mesa! Y a poco no todos... ¡Carlos! 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 Y tú así... Con gusto me guacareo a todos los niños... Están aquí enfrente... Llegas con el payaso y entre dientes nada más es... ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Fue tu madre? ¿Eh? No me hagas esto, gargajito... No me hagas esto... Estoy crudísimo... Estoy crudísimo... Y tú y el payaso gargajito así... Yo también, güey... Para que veas lo que se siente trabajar en domingo... Aguantando estos méndigos escuincles, carajo... Otra de las pesadillas preferidas de los mexicanos... Recuerden que estamos hablando de las pesadillas... Cuando se hacen realidad... Una pesadilla preferida del Mexican Citizen... Es dejar para el último día... Los trámites... Cualquier trámite... Cualquiera... Actas de nacimiento... Licencias... Pasaportes... O por ejemplo... La verificación vehicular... Somos así de... Hijo... Pin... Pisé... Oye... Sil... Pisé... Con la chamba... Pisé... Oye... Es el último día para la verificación... Y le eches la culpa al primero que te encuentre cerca de ti Al primer idiota que está cerca de ti Ves al primer ser indefenso y es de Por ejemplo ves a tu hijo y es de ¡Tú imbécil! ¿Por qué no me ha visto ese idiota? Y el niño de dos años ¡No, por qué! ¡Qué imbécilote! Tú también te subes al carro, güey ¿Eh? Yo trabajo, me sogo el lomo para traer comida ¿Y tú qué haces? ¡Pura popó y te duermes! ¡No, por qué papá! Llegas al verificentro Al verificentro Al verificentro ¡Ey, ey, ey! ¡Ey cabritos! Ustedes no son mejores, ¿eh? Ustedes también la cajetean Nada más que no hay una cámara de televisión Oye maestro, ¿son los rusos? ¡Pum, vamos! Llegas al verificentro ¡Pum! Y hay una fila enorme Que le da vuelta Le da vuelta a la cuadra Dos horas después pasa con el encargado Y todavía te quedas así de ¡Tam! ¡Qué bien organizados están, eh! ¡Viva la simplificación administrativa, eh! ¡Bravo! ¡Burócratas! Y el encargado dice Si hubiera venido ayer Estaba vacío ¿Por qué todo lo dejan para el último día? Y tú ¡Bravo! 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 Yo soy el que estoy pagando ¡Bravo! Y tú así dices Pero tú eres el idiota Y dices Pues fue el inútil de mi hijo Que no me acordó Este tarado Y todavía Voltea Y le encargaba a ver al niño Y es ¡Qué muerto! Y todavía Todavía le dices al encargado Este no Este no Este no el otro El otro El más chico que él Tiene problemas de drogas Por eso Señores Son las 10 Son las 10 con 8 Según mi reloj Las 10 con 8 10 10 10 10 10 10 Maná Está con nosotros El día de hoy Va a cantar éxitos En vivo Está tocando en vivo Va a tocar en vivo Y aparte hay un sketch Con Maná Un sketch Que no se lo pueden perder Con Maná La próxima semana Alicia Villarreal Pero bueno A petición de todos ustedes Y del Congreso de la Unión Aquí están los 5 puntos De otro rollo Son los 5 puntos Los 5 puntos Para nuestra peor pesadilla Hecha realidad ¡No! 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 Pero claro Claro Querías conducir Un programa No querías estudiar Matemáticas ¿Verdad? Como muchos De los que están aquí Y como los que están En En Operación Triunfo ¡Punto número 1! ¡Punto número 1! ¡Punto número 2! ¡Punto número 1! ¡Punto número 1! ¡Punto número 2! ¡Te absorbo Rudy! ¡Te absorbo! ¡Te absorbo! ¡Por no decir otra cosa! ¡Te absorbo! ¡Te succiono Rudy! Me encanta porque ahora Rudy ya viene con su propio atuendo ¿Saben que la ropa que trae Rudy es marca Rudy? Es marca Rudy No hombre Marca Rudy Y las pueden encontrar Las pueden encontrar ropa, llaveros, todo lo pueden encontrar Cuando vayan al restaurante Rudy Y están fotos de Rudy con los Rolling Stones Rudy con Paul McCann y Rudy con Rod Stewart O sea, está cañón el restaurante El mejor que dejar roca, o sea, cañón, cañón Señores, el punto número uno es este La peor pesadilla de Mickey Mouse La peor pesadilla de Mickey Mouse Es que lo confundan con Carlos Anelias de Gortari Punto número dos Ya cabritos Ya se trae paleros el Rudy Punto número dos El punto número dos es La peor pesadilla para un ciudadano en México Repito La peor pesadilla para un ciudadano en México Es pagar impuestos Cuando ni chamba tiene Punto número tres Punto número tres La peor pesadilla de un chavo Es que lo descubra su padre Con revistas pornográficas La peor pesadilla de un padre Es que las revistas de su hijo sean mejores que las de él Punto número cuatro Punto número cuatro La peor pesadilla para un parrandero La peor pesadilla viviente Para un parrandero trasnochador Que ya no haya que chupar Y que todavía haya mucho pomo Está bien Yo siempre dije que ese no me gustó ¡Vuelven a los cinco! ¡Vuelven a los cinco! ¡Vuelven a los cinco! Oye, me encanta que Rudy ha hecho Por culpa de Rudy Todos los demás elementos de la banda Son los perfectos desconocidos bolas de luces Cada uno de ellos tiene una historia Por ejemplo Ellos dos Se conocieron en un bar gay Y decidieron tocar la trompeta uno al otro Los dos se dan clases El tecladista El otro tecladista El otro tecladista El otro El otro El otro Sí, el otro, gracias El otro El otro tecladista Aquí no es el sacerdote Pero no sabía Si es el sacerdote católico Siendo el musulmán El otro Es Pacheco 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 está allá arriba Por Pacheco Pacheco Su peor pesadilla Es que cuando lo vean Crean que es un Que sea el mismo ejemplo de la circuncisión No puede ser Con ese cuello de tortuga Es su peor pesadilla Richie Rocha La peor pesadilla de Richie Rocha Él quiso entrar al instituto Él quiso entrar a Operación Triunfo Él quiere ser como Enrique Iglesias Pero con su gorro Parece un personaje salido Del programa viejo Stark y Hosh Oye Qué bárbaro Luego hablaremos de los demás Todos ellos fenómenos De la banda del otro rollo El punto número 5 es La peor pesadilla de una madre Es que su hijo se parezca A su padre borracho Y la peor pesadilla De un padre borracho Es que su hijo se parezca A su compadre A su compadre A su compadre A su compadre